Lo que estábamos conversando a esta hora, las autoridades de transporte y salud se refieren al uso de mascarillas en la locomoción colectiva. Verozca Venegas está en el lugar y nos entrega los detalles. Verozca, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya lo comentaban ustedes en el estudio, parte de las actividades que están realizando las autoridades de gobierno y es reforzar el uso de la mascarilla en el transporte público. Muchas de las personas ya la están utilizando, pero la idea es poder presentar la idea de qué debe hacerse en este momento porque hay una situación crítica a raíz de los virus respiratorios que están circulando en nuestro país. Por lo tanto, la ministra anunció hace un par de minutos atrás, en conjunto con el ministro de Transporte, que es una indicación, una recomendación para la población. Ojo, no es obligatorio, eso quiere decir que no será sancionado, pero debido, insisto, a la cantidad de virus, la cantidad de contagios que estamos teniendo, especialmente con el cienciencial, la preocupación importante que hay en relación a lo que vaya a suceder con la influenza es que se está reforzando este llamado y es por eso que ustedes en la imagen ven a ambos ministros, al Ceremi de Salud, a la subsecretaria también, entregando estas mascarillas para, insisto, seguir fomentando el uso de ellas, especialmente en estos lugares que son más aglomerados, como el metro de la región metropolitana. Me voy a acercar a la ministra, ministra, como está en vivo, la quería molestar, la vemos que está ahí entregando varias mascarillas. Parece que la respuesta fue positiva, son un par de personas que se han negado, y es importante aclarar esto, de que no será obligatorio. Así es, nosotros lo que estamos haciendo es reforzar el mensaje que hemos hecho desde el año pasado, de recomendar el uso de mascarilla para la gente, para que se cuide cuando está en situaciones de aglomeración. En este caso estamos haciendo una actividad más insistente, ofreciendo las mascarillas, indicando su uso, de manera que las personas tengan la posibilidad de contar con estos elementos y no tener una barrera de acceso en el momento en que nosotros estamos recomendando las mascarillas. Es muy importante esta determinación. Ya varios expertos, de hecho Nati y Polo en el estudio conversaban con el representante del CABEI, y que decía que es muy bueno, pero yo quisiera saber, bueno, algo que también le consulta en el punto de prensa, ¿por qué se toma como indicación y no como obligatorio, pensando que la semana pasada se decretó que fuera obligatorio para los niños y niñas desde los 5 años y la comunidad de los establecimientos educacionales? Sí, porque en el caso de los adultos estamos apelando a la responsabilidad individual, que lo hemos hecho desde el año pasado en realidad, en que entiendan y se les dé facilidades para el uso de estos elementos. Entonces esa es la razón. Ministra, aprovechando además que está acá, me imagino que esta respuesta en relación al riesgo es lo que se quiere reforzar, porque ya son varias las personas que han dicho que en esta campaña es efectivamente en ese punto donde se ha fallado. Claro, bueno, efectivamente se han hecho bastantes críticas respecto a la comunicación de riesgo. La verdad es que nosotros hemos reforzado esos elementos. Estamos todos los días con un punto diario que ustedes han visto en el que se comunica la situación y que se va a conocer tanto la situación epidemiológica como es la situación de las camas críticas, tratando de reforzar esta comunicación de riesgo que es importante levantarla. También es cierto que cuando hay percepción de que existe más circulación y cuadros más graves, aumenta la percepción de riesgo. Y en este momento yo creo que hay una mayor percepción de la situación de los virus respiratorios. Entonces justamente esta es una de las actividades que estamos haciendo. También estuvimos el fin de semana con el tema del refuerzo de la vacunación. Es muy importante que esta semana logremos vacunar más a los adultos mayores y a las embarazadas, que son las que están más bajas, también los niños pequeños. Falta un poco para llegar a un nivel de protección más adecuado, pero están ya por lo menos sobre el 70%. En el caso de los escolares estamos sobre el 80%, lo que es bastante bueno. Pero especialmente estamos preocupados de la situación de las personas mayores de 65 y de las embarazadas y le hacemos un llamado para que vayan a vacunarse. Ministra, para el Serrano estamos en la semana 25, comienza la semana 25 epidemiológica. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede proyectar? Porque ya lo comentábamos, insisto, con Nati Impolo en varias ediciones del Tele13AM que se espera un pic del ciencicial que estaba programado o más o menos se podía ver que pudiese comenzar esta semana y que ya los próximos desafíos tenían que ver con la influenza. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Ya se está trabajando, por ejemplo, en reconvertir camas adultas pensando en que las vayan a necesitar en dos, tres semanas más? Sí, ya se está trabajando en reconversión de camas de adultos ya desde hace una semana atrás. Lo estamos viendo en el monitoreo, también lo vamos a incorporar en el punto diario para que la gente tenga claridad de que se está trabajando también en la reconversión de camas adultas. Con respecto al tema de los PIC, primero aclarar que la situación epidemiológica nunca es homogénea en todo el país. En el caso del virus insicial, por ejemplo, y además que son distintos virus. En el caso del virus insicial y de influenza son los que nos dan más problemas. Uno tiene vacuna, el otro no la tiene. Uno produce hospitalizaciones graves en los menores de un año, como es el insicial. También puede producir hospitalizaciones en las personas mayores. Y el influenza se caracteriza por producir hospitalizaciones en personas mayores que tienen el cuadro de influenza y después se complican con una neumonia. Y eso es lo que finalmente nos lleva a hospitalizarse y a veces causar la muerte. Por eso es que nos preocupa el tema de influenza. En relación a los PIC, este año comenzamos por Temuco, con una actividad muy intensa. Hace ya más de un mes, después pasamos a Concepción. Santiago, entramos en situación ya de alta circulación la semana pasada, antepasada. O sea, llevamos varias semanas en que estamos con alta circulación. Y se espera que todo junio sea complejo. Y lo que estamos viendo es la posibilidad de que, si bien se ha tendido a estabilizar, sin embargo, ahora la cantidad de hospitalizaciones, afortunadamente se ha logrado una reconversión de camas bastante exitosa. En el caso de las camas infantiles, en las últimas semanas nomás, hemos logrado abrir alrededor de 200 camas complejas nuevas. Y eso ha permitido bajar la tensión en la red. Pero hay regiones que siguen estando con mucha tensión, que son justamente las que están en la circulación alta. Y eso se va a mantener por lo menos todo junio. Y estamos evaluando lo que pasa en julio. Y lo que nos sucede con influenza es que se tiene pensado de que puede haber un pique en alrededor de una semana y media más. Sin embargo, hay que entender que la influenza es un virus muy especial. Y que, de hecho, cuando uno estudia la epidemiología de influenza, lo primero que dicen es que no se puede predecir. Sin embargo, existen situaciones de pique estacionales. Y se espera que haya un pique aquí en un par de semanas. A pesar de que ya tuvimos una circulación de influenza pequeña que subió y bajó, pero ahora sigue subiendo. Perfecto. Seamos muy atentos y, por supuesto, nos volvemos a reencontrar con la ministra de diferentes autoridades porque me decían que al mediodía va a ser el balance que corresponde a la jornada del día de hoy. La dejamos. Muchas gracias porque todavía siguen entregando también mascarillas aquí en el metro. Recuerda, no es obligatorio, pero es una recomendación, así como lo está en indicación. Muchas gracias por la corrección. Al igual que yo, ocúpela. De verdad, no pierde nada. Sí, fue hace tiempo que no veíamos a Beriosca y a nuestros periodistas en terreno, ¿no es cierto?, con mascarilla. Nos acostumbramos a eso durante la pandemia. Había cambiado la cosa, pero es necesario, de acuerdo con la situación que estamos viviendo. Gracias a Beriosca y gracias a la ministra por los antecedentes. Buenos días.